No. ¿Usted está enojada? ¿Está enojada? ¿Está enojada? Junta esa cuchara y se come ese aguacate. No, está suya. Se la come con una cuchara sucia, entonces. Mami. Se la come con una cuchara sucia, pero se come la comida. Mami. ¿Qué comió usted? Yo estoy enojada porque usted no comió. No estoy enojada. Yo estoy enojada. Mami. Yo estoy muy enojada porque usted no se come la comida. Yo estoy enojada. ¿Y para dónde se va? Para allá. ¿Para dónde? ¿A la casa de quién? A la playa. ¿A la playa? Sí. La enojada soy yo. ¡Yo! Yo estoy muy enojada con usted porque usted no se come la comida. No, tú no come. No. Tú no comes. Mami, come. Ya yo me comí todo. ¿Ema? No. ¿También? ¿Ema no? ¿Veas? ¿Veas no? ¿Ema no? Me plano de mira a la playa. Es lo que estáourt fluido. Lo que es. Como no te Madre.